Ella no es Lorena Gómez, pero... ¿Tú eres? Ahora viene. Yo soy su pianista. ¿Y tú eres? Angie. ¡Angie! ¡Un aplauso para Angie! Todo tiene remedio, todo tiene solución, ¿habéis visto? ¿Puedo saludar a Lorena? Yo quiero hacer una preguntita, darle dos besos. ¿Está por aquí? Bueno, os voy a dejar con ella directamente. Así que, de nuevo, repetimos un fuertísimo aplauso para Lorena Gómez. Ahora sí, venga. A veces la vida te empuja y te frena, te grita, te calla, te abraza, te suelta. A veces tan fría, tan suya, tan nuestra. Te habla, te habla al oído, te dice que sigas, que no te detengas. Todo bien, de verdad, todo bien. Aquí estoy. Aquí estoy, mírame, todo pasará, si hace falta un milagro, tal vez. Tú, 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 tú y tú. Bajaré uno del cielo y te acompañará. Tú que das envidia al propio viento, dueña solo de tu libertad. Tú que has sido fuerte por supuesto Elegante con lo puesto La realeza, la humildad Tú que no conoces la derrota Haz tu magia y lucha Aunque sea una vez más Tal vez luego Puedas explicarme tu secreto Para yo saber que puedo Debo andar con los pies De mi héroe Saber cómo tengo que hacerlo Si no estás aquí Todo bien, de verdad Todo bien Hoy que baila esta vida Tómale el compás Pisa fuerte y no pierdas la fe Que esta guerra la ganas Y trescientas más Tal vez luego Puedas explicarme tu secreto Para yo saber que puedo Debo andar con los pies De mi héroe Saber cómo tengo que hacerlo Si no estás aquí Muchísimas gracias Murcia Ay Dios mío, cómo cuesta a veces cantar las canciones cuando son tan verdad Estoy muy contenta de estar aquí esta noche con vosotros Tenía muchísimas ganas de venir a esta parte del mapa ya A este clima caliente A esa comida tan rica A esa gente tan increíble Que siempre me han tratado tan bien Y va a ser un poquito corto Se me va a hacer muy corto Porque son solo cuatro temas Pero voy a intentar que esos cuatro temas os sepan a mucho Y se os quede siempre un buen bonito recuerdo en el corazón Así que muchas gracias Y espero que disfrutéis de la noche ¡Gracias! 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 He intentado Y me he prometido esta noche porque es una noche muy emocionante Pero es que es inevitable no llorar Es por algo muy bonito y es que hoy hay una persona muy especial Ven, ven aquí, ven, 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 sube, sube conmigo, ven Sube conmigo, sube, sube conmigo, que te voy a presentar para que te conozcan Ven aquí, ven aquí, ven Ven aquí, ven, sube, sube Bueno, ella es la matriarca de la generación, como digo yo, la que queda en esta tierra ¡Mi nieta! Quiero presentarla así y de verdad que esto no estaba preparado, pero... Ella es la hermana de mi abuela y es la campeona a la que se ha quedado aquí en la tierra Tiene muchas estrellitas ya arriba y seguro que mi madre ya está muy orgullosa de que estés aquí Así como se canta ahora, así como se canta Espectacular, como tú, si es que tienes toda la cara de mi madre y de mi abuela Es increíble Bueno, voy a seguir porque no sé si voy a poder seguir, pero bueno Es que no podía, tenía ese nudo en el estómago hoy y necesitaba contaroslo Para que entendierais que si me sale algún gallo es por este motivo Muchas gracias La veía ahí, animando y dándolo todo y no podía evitar dedicarle unas palabras ¡Que te quiero! Y esta canción, que llega a continuación, es una canción muy especial porque todavía no ha dado, no ha visto la luz Es una canción que va a mi próximo disco, que se llama A veces te quiero Que seguramente que algunos os sentiréis identificados con la letra Porque a veces podéis querer y no querer a esa persona Quererla por momentos y odiarla también Odiar es una palabra muy fea, pero querer menos y luego volverla a querer de nuevo Así que a quien tengáis al lado, quererla siempre, eso está claro Pero esta canción ya veréis que tiene su puntillo A veces te quiero Y otras te odio con todas mis fuerzas A veces me entrego Y otras te odio contra las cuerdas A veces te entiendo Y otras pareces de otro planeta A veces te veo Y otras voy a ciegas A veces te busco Y tú no me encuentras ¡Palmas conmigo! Y ahora querrás que yo me marche así sin más Y que me borre las heridas sin temblar Ahora querrás que yo te olvide Ahora querrás que yo te olvide No esperarás que te recuerde una vez más Que llame alguna tarde y lo vuelva a intentar Porque yo ya te olvido Porque yo ya te olvido Te juro que te olvido Que lo que se da si se quita A veces te engaño Y otras te pongo contra las cuerdas A veces te extraño Y otras me pesan A veces te busco Y tú no me encuentras Y ahora querrás que yo me marche así sin más Y que me borre las heridas sin temblar Ahora querrás que yo me olvide Ahora querrás que yo te olvide No esperarás que te recuerde una vez más Que llame alguna tarde y lo vuelva a intentar Porque yo ya me olvido Te juro que te olvido Que lo que se hace si se quita ¡Arriba! ¡A la guitarra! ¡Elena Castelló! ¡Eras mujeres al poder! ¡Eras mujeres al poder! ¡Eras mujeres al poder! ¡Desde Cuba! ¡Y al bajo Carmen, ¡Niño! ¡Jujú! ¡Desde Cuba! ¡Hasta la mitad! ¡Vamos! La audiencia musical y el declaró Angie López! Desde Cuba y China ¡Meilin! ¡Yohai! ¡A la batería! Se quita porque pesa Porque ahoga Y no me deja avanzar Se quita porque duele Y ahora querrás que yo me marche así sin más Que me borre las heridas sin temblar Ahora querrás que yo me olvide Ahora querrás que yo te olvide No esperarás que te recuerde una vez más Que llame alguna tarde y lo vuelva a intentar Porque yo ya me olvido Te juro que te olvido Que lo que será Si se quita Muchas gracias Bueno, ahora sí llega un momento súper especial El más especial de la noche no porque ya ha habido uno previo Que es tener a esta persona delante mío viéndome Y a todos vosotros Pero quiero que cantéis todos conmigo Quiero que empecemos la noche con fuerza Para todo lo que viene Que se ponga esto como si fuera una fiesta Y que todos cantéis conmigo ese Y si, y si, y si Y si arde el mundo Porque si Así que arriba, eh No me defraudéis Murcia Que me voy para casa hoy Con el corazón llenito Vamos Por jugar a vivir Y a empezar de cero Por llenar y vaciar el cielo Por amor Volví a ser yo Arriba Mírame despegar Ya nos conocemos No somos tan malos Ni fuimos tan buenos Corazón Ya te vi venir Arriba esa gente conmigo Y voy a descolgar Y voy a descolgar el universo Solo para mí Y si, y si, y si Y si arde el mundo Porque si Seremos pólvora Que estalla de este incendio Que si Que si Que si Que si Que si no estás Me voy sin ti Que si Se apaga El fuego De esta llama Me vuelvo a la vida A ver esa gente de pie conmigo Me vuelvo a la vida Arriba Me vuelvo a la vida Por jugar a ser yo Y morder el viento Por tener el valor De mandarte lejos Corazón Hoy va a ser que si Murcia arriba Que si, y si, y si Que 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 si Seremos pólvora Que estalla de este incendio Eso, eso Que si Que si Que si Que si Que si No estás Me voy sin ti Que si Que si Se apaga El fuego De esta llama Me vuelvo a la vida Arriba Me vuelvo a la vida 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 Gracias Cadena Dial Murcia Cadena Dial España Entera Alberto Lezaun Que te debo dos besos Que estás por ahí Al señor alcalde Muchas gracias De verdad Por permitir Que la cultura Siga creciendo Cada día más Después de todo Lo que hemos vivido Y de verdad Toda la gente Que habéis hecho posible Vienarme este ratito De alegría Y de Y de buena vibra Y buena energía De verdad Para que no sabéis Lo que significa Para nosotros Ver este teatro lleno De verdad Gracias Y a mi abuela Que te quiero Con todo mi corazón Guapa Milezaun Que te debo No dos Cuatro Te debo Uno Dos Tres Cuatro Un aplauso Fortísimo Para Lorena Gómez Hasta pronto Increíble Yo cada vez Que escucho A Lorena Gómez Y cada vez Que ponemos Su canción Que ponemos A Lorena Gómez Y cada vez